Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver Me encuentres todavía, por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba que te habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise A ver las palmas Algún día verás que me voy a morir Amándote, amándote, amándote Algún día sabrás lo que has sido de mí Amándote, amándote, amándote Hijo así que me dijo Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Y que solo amor te quise Con mucho amor Es muy feliz Ando me ha dejado de mí Y que solo amor te quise Y que solo amor te quise Y que solo amor te quise La endiablada quiere saltar, amigo negro José. Perdóname si te digo, negro José, eres diablo, pero digo, negro José, tu futuro va conmigo, negro José, yo te digo porque sé. La 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 Amigo Negro José, Amigo Negro José, se acabó.